Mi gente, ¿qué es lo que? Ya tú sabes, ustedes lo pidieron. Aquí está el video porque yo hago lo que ustedes me pidan. Un día con la Gigi. Ya tú sabes, mi gente, les voy a llevar a ustedes donde sea donde yo voy. Ustedes van conmigo. Son nada. Mira, yo tengo pila de hambre. Pila, 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 pila de hambre. Entonces voy a ver lo que están cocinando en mi casa. Voy a comer un ching y después me voy a gimnasia porque tú sabes, uno está... Fitness, tú sabes, uno no puede estar roncando. Ya tú sabes, mi gente, eso nos fuimos. Ok, entonces vamos a ver lo que vamos a comer hoy. Ok, entonces hoy estamos comiendo un pasta alfredo con camarones. Mientras yo como me gusta ver, tú sabes, algo en YouTube. Entonces ya tú sabes, mi gente, voy a comer eso y nos vemos de vuelta en un momentico. Estoy preparando mi pre-workout porque te digo algo, yo no tengo ánimo de ir al gimnasio. Si fuera por mí, me quedo en mi cama, acostada, chilling, rico. Pero tú sabes, tú sabes, este año no nos vamos a chochar. Pasa lo que pasa, tenemos que seguir para adelante, trabajar para nuestras metas. Porque mira, los diamantes no te llegan. Tú tienes que salir a buscarlo. Tú sabes. Y se hacen bajo presión. Yo sé que yo no dije eso de que bien, bien, bien. Pero yo sé que ustedes están suficientemente inteligentes que me entiendan lo que yo quiero decir. Pues sí, yo llame mi Uber. Voy a beber mi amino energy. Y nada. Vamos al gimnasio. Con Dios. Ya tú sabes, mi gente, llegamos al gimnasio. Hola. Bueno, mi gente, ya tú sabes, estamos al gimnasio. Normalmente yo comienzo, hago cardio y después me pongo a entrenar. Pero como yo no me estoy sintiendo bien estos días, no voy a hacer cardio para guardar mi energía para entrenar. So, voy a hacer una vuelta por aquí y me voy a entrenar de una vez. Ya tú sabes. Bueno, mi gente, ya tú sabes, estamos aquí listos para comenzar nuestro entrenamiento. Y ya tú sabes, mi gente, vamos a salir de aquí, que tenemos muchas más cosas que hacer. No me diga, no me diga que mi Uber me canceló. No me fucking diga que mi Uber me canceló. Oh, él comenzó el viaje y después canceló. Y me cobraron, y me cobraron. Esa mamá niema. Ya. Maldito engaño. Bueno, mi hija, yo no sé lo que está pasando, pero los Ubers me están cancelando uno tras otro, uno tras otro. Yo encontré un motocoche que terminó de llevar a alguien para el gimnasio y dije, espérate, espérate, desfrízate. Llévame para mi casa, ya tú estás, estamos aquí, nos vamos a montar. Wey, 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 con Dios. Wey, con Dios, al paso y con Dios. Ya tú sabes, andamos bien montados. Jesucristo, qué trote, mi gente. Mi gente, ya tú sabes, al fin estoy en casa. Estoy desnuda ahora mismo. Me voy a bañar. Que tenemos mucho, 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 mucho que hacer. Ahora son las 5.39. A las 7, a las 7 va a llegar un reguero de gente a mi casa. Eso ya tú sabes. Tenemos que estar listos antes de las 7 para recibir a toda esta gente. Ya tú sabes, mi gente, me voy a bañar. Nos vemos cuando estoy clean. Ya tú sabes, mi gente, ahora estamos aquí, ready. Tengo mi flow para el video musical. Ay, qué peluche. Ando con lo delante mío. No he vuelto. Lo loco de ella, lo que no doblan ni va a poner impulso. Lo que ustedes no saben es que los policianos frenaron. Ay, Dios mío. Qué sistema. Cuando son policianos frenan, yo le hice a ti un drama. Digo, que estoy llorando. Ay, Dios mío. Ni así coyeron esa. Ellos, no, tú sabes. Pero al final, al cabo, bajó la comandante Gigi. Y dio la palabra autoridadora. Y era 1.8, que le gusta a ellos ese código. 1.8. 1.8, ya tú sabes. Lo saben. Las patronas manden eso. Las patronas manden un high. Mucho de eso, Dios ella. Mucho. Tú sabes, atento a mí. No iba a dejar de que los llevan, tú sabes. Pero nada, estamos aquí trabajando. Estamos aquí con AT Films. El mejor en los videos. Tú sabes, está tan frío. El tercer proyecto, no gusto. No gusto. Ya tú sabes, nos vemos después que grabamos esto. Tú sabes. Este video va a quedar duro, duro. Gracias a todos, gente. Ay, Dios mío. Mira, gente, esta canción Savage, like. Yo le tiré para mi YouTube, like. Ay, si la gente le gusta, like. Voy a hacer un video musical y la gente le gusta. No están pidiendo de que qué. Ay, hay un video musical. Sí, ya tú sabes. Cuando sale este video, va a ser el final de misión. Ya tú sabes, mi gente. Terminamos con la primera escena. Ahora vamos para la segunda escena. Que es dando vueltas en la jipeta. En el sitio tranquilo, le llaman. Ya tú sabes. Gracias a la Gigi. Estamos cenando. Mucho. Hola, Gigi. Tú sabes cómo es, que no abandona a sus hijos, ¿no? Gigi da vueltas. No hay que hablar de payo, no hay payo. Con la Gigi, la más bacana, nueva papita. Un tema viral. Reparen las redes, que la va a estar empezando. Soy una sabe. El amor de Dios, así. El amor de Dios es gratis. El documental, los tigres, ¿qué es lo que dicen? No hay payo. Oye, que lo que es la vuelta es esta. ZM Music, Combo de la 42, Capricorn de la vuelta, Chola Escarlo Durán y vamos para Jessica Pereira. Y oye, esta es el que nunca se queda. El penjao del oro, mota de oro, el que sabe. Tú sabes que no hay payo. Si no hay monaco chen, no me lo pongo. No puede haber payo. El penjao del oro, una sola compañía de oro, mota de oro, el que sabe. Capricorn, los tibicas, los Durales, la gente que pega. Una sola red. Es mentira. Hay que mangar boletas. Ya tú sabes, mi gente, terminamos el tour para hoy. Ya tú sabes, un día muy productivo. Ya tú sabes, mi gente, comenten abajo si quieren otro vlog un día con la Gigi. Y no se olvidan de subscribe y dale like a este video y comenten algo bacán. Ya tú sabes, mi gente, nos vemos en el futuro. Adiós. 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 Gracias por ver el video.